Eh, el de fuerza estuvo muy disparejo, bueno, ustedes, este, lo pueden. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo les pareció el de fuerzas? En realidad, les voy a decir algo, en realidad, en realidad yo, este, cuando reté a la Irene, no fue en ese reto. Este, yo la reté en el de fuerzas de, ¿cómo se llama? Fuerza de tronco, y bueno, nos pusieron este, ¿no? Pero bueno, estuvo muy padre competir contra ellas, estuvo chingoncísimo, y nada. Sí, estuvo padre, estuvo padre, estuvo padre el enfrentamiento. La neta, estuvo increíble, a mí me encantó. Evidentemente, si por nosotras hubiera sido, no repetimos ningún equipo, porque ya estamos cansadas. ¿Verdad, corazón de melón? Yo no quería repetir. No le he dicho nada, eh, yo no he dicho nada. No, no, ninguna. O sea, en la primera, obviamente, uno parte de cero, un más desganzadito. Además, yo no podía apoyar mi mano así bien. Y aparte, nos dicho, bueno, si podemos hablar con producción, que nos den 50 y 50, o sea, ya saben, pero ya no lo platicamos, ya nos pusieron arnés y chalala. Ah, igual, amiga, no entiendo por qué, sí, tú me retaste a mí a un duelo porque tiene que estar en equipo. Somos tú y yo quien tenemos que hacer ese duelo solas. Sí, justo, y era el de, ¿sí escuchaste lo que dijo? Fuerza de tronco. Sí, porque ese fue el que tú ganaste con Raquel, que la gente empezó a decir, ese es el que deberíamos hacer. Sí, pero bueno, le dije a producción, ay, no sé, sé, pero ¿qué haces? Lo que les digo yo, es que estas niñas tienen mucha fuerza en la primera vez. Cállate tú. No, amiga, pues, a ver, yo peso más, estoy más grande, y me dieron la batalla. Pero eres una potente, eres una potente. La neta estuvo padre, este, la, pues la neta aquí, con la, que dice adiós, cobra, no. Pues les cuento que si no me quieren, les toca. Es una de mis mejores amigas y quiéranla mucho porque es una gran persona, así que independiente. Es un juego, niños, eso es un juego, lo que vale. Obviamente, obviamente sí nos calentamos bastante, yo me calenté, mucha gente me ha criticado de que ya no soy la de reto cuatro elementos, la humilde, la noble, pero recuerden que yo era bien, me calentaba, ganaba, me enojaba. Justo hoy tuve una plática muy, como muy, como dice, muy dentro, muy profunda con Luciana. Fue una plática muy profunda con Luciana que me hizo desprenderme de ciertas cosas que me están como apagando, y me dijo, saca tu niña interior, disfrútalo. Es normal porque es un juego donde tienes emociones, pero quiero que sepan, chicos, que a los tres meses esto se acaba y lo que quedan son grandes amistades, grandes personas con las que tú puedes contar toda la vida. Esto es un juego, o sea, métanselo, por favor, dejen de comentar cosas tan negativas, ustedes no saben el esfuerzo que nosotros como deportistas hacemos para estar aquí. Ninguno está aquí por arte de magia, porque si no estuvieran muchos, pero somos poquitos los que estamos aquí, entonces, por favor, valoren el esfuerzo que hacemos para ustedes, el show que le damos a ustedes. Exactamente. Nada negativo, de mensajes negativos, sino apoyando, apoyando a su equipo. A todos, todos somos guerreros, somos personas. Todos nos lastimamos, mira a esta niña, o sea, la pueden ver ustedes como pinche guerreraza, pero ve, trae aquí un esguince en su muñeca, y todas esas cosas al final del día, pues afectan, ¿no?, en su rendimiento. Pero bueno, la verdad es que hoy estuve increíble, como les digo, Luciana, les digo, tuve una plática muy profunda con Luciana, por algunos temas que al final del día afectan mentalmente en el rendimiento de alguien, y justo cuando íbamos a hacer el reto de altura, pues estamos platicando, estamos platicando bien profundo, me encanta la forma de pensar de Luciana, y me hizo ver así como de otra forma las cosas. Yo recuerdo así de que, como antes disfrutaba en Reto Cuatro Elementos, brincar, hacer marometas y bla, 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 y hoy en día me da mucho miedo ciertas cosas, porque me va a lesionar, porque me da miedo el morir, porque me da miedo el no servir, me da miedo muchas cosas, ¿no? Entonces, me decía Luciana, dale, saca a esta niña, saca a esta niña que siempre has tenido dentro, y adelante. Y ya antes de subir, de hacer el reto de altura, me ayudó mucho, me ayudó mucho, siento que hice un excelente reto de altura, este, por, gracias mamá, por, por, ¿cómo se dice? Por, este, por confiada, por, cuando alguien ya no quiere hacerlo, dice, ah, ya no, este, por... Sí, tiene una palabra, tiene una palabra, este... Ah, fuck, se me olvidó la palabra, la verdad, por ser, por en ese momento ser, este, conformista, esa es la palabra, por conformarme, ya no toqué la campana, o sea, yo estaba así, y nada más era subir quizá 30 centímetros más, y ya la alcanzaba. Entonces, fue como que la medio toqué, salieron las chispas, y me conformé, fue como, ah, ya no puedo subir más. Y, mi corazón, te veo mañana, primero, Dios, este, y, y, este, y ya, obviamente, Luciana lo hizo perfecto, Luciana se esperó hasta el último momento, hasta el último, este, pues sí, y, pues, ahí ya subió un poquito más, y, ¡tas! Pero bueno, siento que hice un gran reto de altura, la neta, me sentí súper bien. ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que tenemos que hacer un... ¿Cómo se llama? Fuerzas opuestas, ¿no? ¿Cómo? ¿Fuerzas qué? ¿La que hicimos ahorita? El de fuerzas extremas, sí o sí, tenemos que hacerlo en equipo. Aurelí, yo, yo no. Aurelí, yo, contra la Irene y Raquel. Por favor, vayan a la página de Guerreros, y etiqueten a la productora, y a todos. ¡Nicola, Nicola! Nicola, lo tengo aquí al ladito, ya me extraña. Ah, no, no sé si está acá al ladito. Pero, este, estaría padre eso, estaría padre. Yo, la verdad, considero que qué bueno... Oye, ¿sí lo, sí lo repitieron? No, ¿verdad? Yo considero que eso de repetirlo, el de Nicola, con los demás, como que too much. Ya, o sea, ellos ganaron, es, es evidente. Pero, bueno, parte del show. Vayan, vayan al perfil de Nicola, díganle que es el capitán más chingón. Y, bueno, a mí, lo personal, me encanta su actitud. Creo que a mí me gusta. Eh, a mí, ¿eh? A mí. Más, pero creo que es parte del show, es, es la calentura. Este, obviamente el formato aquí es distinto, es, es como más familiar. Y hay cosas que sí no están permitidas. Pero, pues, bueno, tampoco nos podemos juzgar por calentarnos y explotar, ¿no? Es parte del show. Parecía que nosotros, nosotros estamos haciendo el reality show, ¿ah? Sí, ¿verdad? Parece que estamos ahí todos, no, no, no. Sí, Nicola es genial. Pues todos los leones somos geniales. A mí se me hacen los leones que somos muy, muy nobles. Muy leales, muy, muy manada. Y nos defendemos. Pero, ¿verdad que sí, Aureli, tenemos que hacer tú, ¿no? Vayan a la página. Aureli, Paulette, Contra la Irene y Raquel. ¡Vámonos! Eso estaría muy bueno, la verdad. Todos están buenos, a ver, hoy me encantó. Sacamos la garra. Ya al final, pues, bueno. Hay cositas que, que pueden empeorar como el rendimiento. No quiero justificarme, pero, bueno. Bueno, evidentemente se me pegó el tape en el, en el, en el tenis. Y, este, y, pues, ya, ¿qué haces? O sea, tratas de quitártelo un segundito en que te lo quitas y las otras chavas te jalan y ya valiste. Y para volverte a, este, acomodar. Difícil, se puede, pero es difícil. Y ya con uno, con un bye, con un reto, este, antes, pues, ya estás cansado. Miren, los que piensan que no hacen esfuerzos, no me imagino cómo están los, los hombres, pero yo que puedo ver entre las niñas. O sea, pues, no se ve mucho, quizá mañana se vea un poco. Y hay mucha gente que se lo coloca en ciertas áreas y les funciona. Yo todavía no encuentro mi lugar. No lo encuentro, creo que es la segunda, tercera vez que hago este reto. Este, ven, por favor. Pero me tengo que ir. ¿Qué? Ven. Miren, les estaba contando que tuve una práctica muy profunda contigo y me ayudó muchísimo, este, empezando el programa. Y te quiero agradecer públicamente por, por eso. ¡Qué bueno! Aquí está, mira, la Destroyer, este, campanita Destroyer. Hay que seguir tiros con bola, ¿verdad? Estuvo padre, ¿no? Me piqué un montón. Yo también me piqué, yo también me piqué, incluso creo que ahí, ya saben, cosa de producción, quieren, eh, eh, eh. Este, hicieron retarte, que te retaran en público. Va a salir quizá hoy, mañana. No, no creo mañana. A lo mejor la próxima semana. Entonces, a lo mejor hacemos otro reto de altura. Y, este, y nada. Me motivó mucho esta chavita, eh. Hay que darle. Más y solo retos de altura. No, no, sí. Lo que dicen. No se casen con, digo, hay personajes, chicos. No se casen con, con todo, o sea. No odiamos. Eh, gente que no sabe, en realidad. Exacto. Eh, lo que se vive en dos horas y lo que se vive fuera, ¿no? Al final, ya, como dijo la Irene hace ratito, esto, estos son tres meses. Las amistades se quedan después de. Sí, aparte, a vos te conozco desde la primera temporada. ¿Te acuerdas? Yo llegué, que no entendía nada, y me agarró, me dijo, a ver. Así van a estar los realities, tenés que dar con todo, tenés que prepararte de esta forma. Pero tú ya estabas en, ah, no, en TV, ¿verdad? Estuviste en TV. No, yo no estaba en nada. No, amiga, tú me dijiste que es conductora o algo. Sí, era conductora, pero nunca había hecho nada de deporte. Ok, ok, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y nosotras nos encontramos en el camerino. Pero ve ahorita, ve ahorita la Destroyer. Este, pues, nada, chicos. ¡Chao, chis! La mejor, la mejor. Ya, déjense, déjense de hate, ¿eh? Ya saben que en mi perfil no me gusta el hate. Saludos, nos queremos. Bye. Voy a dejar este en vivo, lo juro. Lo voy a dejar. O sea, ¿quieren que dejen el envío? ¿Quieren que deje este envío? Yo creo que sí, yo creo que sí. Estuvo la Aire, estuvo, este, The Destroyer y estuvo aquí Raquelita. Así que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Se ve padre. ¿Estás a encuerar atrás de tu último? No, 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 no. No, no estás viendo que a mí me... No, no estás viendo que a mí cualquier cosita me tiene. No, hombre, que si caca, que con aquella, que con... ¡Los quiero! Bye, bye. ¡Mua!